Yo creo que la temporada del Gran Canal está siendo magnífica por muchas cosas y probablemente una de ellas sea eso, esa sensación de ritmo continuo que tienen con dos bases que generan mucho para el resto, con aleros muy versátiles, muy rápidos y yo creo que lo que más nos ha costado en el primer tiempo ha sido parar ese ritmo cuando lo hemos conseguido en el tercer cuarto ha sido cuando hemos podido crecer en defensa pero independientemente de lo que ocurría, la sensación de ritmo del partido pero altísima para los dos equipos, entonces no me ha sorprendido pienso que hemos sabido aguantarlo, recuperar un poco esas sensaciones de parar su carrera y a partir de ahí sí que hemos sido capaces de defender mejor y tener más control del ritmo del partido que yo pienso que en el primer tiempo ha sido más de ellos pienso que los ajustes que hemos hecho en el descanso nos han venido muy bien el tercer cuarto ha sido probablemente nuestro cuarto más sólido defensiva y ofensivamente y luego con la ventaja hemos sabido manejarla bien, hemos sabido mover el balón, encontrar tiros abiertos bueno, tengo la sensación de que ha sido un partido muy duro, muy complicado, de mucho ritmo y contento por la victoria